Es el turno de los chicos de los vengadores Esto se pone bueno Y esto arranca la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1 Dele Pasa la juca si no lo guarda como esa Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena ra, 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 ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena ra 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 Scooby Doo papa Y el pum 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 Tú quieres uca pásamelo al 90 Tú quieres uca pásamelo al 90 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres uca pásamelo al 90 Tú quieres uca pásamelo al 90 Tú quieres uca pásamelo al 90 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío aquí mismo ¿Qué fue? El 5 o 6 ¡Suscríbete!